Estudio de detección en cascada. En este video, se brinda información sobre el estudio de detección en cascada y la importancia de informar a los miembros de la familia que las condiciones genéticas pueden ser hereditarias. ¿Qué es el estudio de detección en cascada? Algunas condiciones genéticas pueden transmitirse de padres a hijos, de generación en generación, y afectar a varios miembros de la familia. El estudio de detección en cascada simplemente se refiere a las pruebas genéticas de familiares de personas que heredaron condiciones. Estas condiciones incluyen el riesgo heredado de ciertos tipos de cáncer por mutaciones genéticas que se transmiten en una familia. Conocer estos riesgos para la salud permite una atención personalizada, incluida la prevención o la detección temprana de enfermedades graves, como el cáncer. Los familiares que por lo general están en riesgo son los de primer y segundo grado, como padres, hermanos, hijos, tíos, sobrinos, abuelos, nietos y medio hermanos. Cuando una persona es diagnosticada con un mayor riesgo de cáncer por una mutación genética heredada, los miembros de su familia pueden tener un mayor riesgo de compartir la misma mutación y mayores riesgos de cáncer también. Por lo general, el riesgo de cáncer hereditario se transmite con un patrón dominante en una familia. Esto significa que hay un 50% de probabilidades de que un padre transmita la mutación a cada uno de sus hijos. No todos los miembros de la familia que hereden la mutación desarrollarán cáncer. Sin embargo, el riesgo puede ser mucho mayor que el de la población general. Además, las personas que portan una mutación hereditaria de riesgo de cáncer tienen en general una mayor probabilidad de desarrollar cáncer a edades más tempranas, cuando es posible que las pruebas de detección de esta enfermedad no se recomienden de forma rutinaria. Si los miembros de la familia se enteran de un mayor riesgo, pueden tomar medidas para prevenir el cáncer y para detectarlo de manera temprana cuando es más tratable. Por ejemplo, en esos casos, se puede recomendar comenzar con ciertos exámenes de detección, como mamografías o colonoscopías a edades más tempranas, para aquellos familiares que se determina que tienen mayor riesgo. En el caso de los familiares cuyas pruebas genéticas muestren que no portan la mutación genética de la familia, es probable que los riesgos de cáncer sean similares al riesgo de la población general, y es posible que no sea necesario hacer cambios en las pruebas de detección. Si a usted o a un miembro de su familia le diagnostica una condición genética, incluido el riesgo de cáncer hereditario, converse con su proveedor de atención médica sobre la condición y los estudios de detección en cascada.